Ludovico Sarubi, director de la ESAP, y Víctor Raúl Romero, director de la ANDE, planearon subir la tarifa a los grandes consumidores, pero la ciudadanía entera, sumados a los medios de comunicación, dada cuenta de los pésimos servicios ofrecidos por las estatales, se han opuesto a esta barbarie, alegando que ocasionaría una pérdida más en el poder adquisitivo de la clase trabajadora. Tras los reclamos vía redes sociales y de líderes de opinión, el presidente de la República, Horacio Cartes, tomó una decisión salomónica, pidió a las estatales eliminar todos sus planilleros, eliminar los beneficios discriminatorios que tienen a partir de sus contratos colectivos y sincerar totalmente sus costos hacia la ciudadanía.